Hola, soy Brenda Pataki y soy docente del área de canto en la Escuela G. Martel. Hola, mi nombre es Javier Ambriz, imparto el curso de canto gutural aquí en G. Martel. Hoy estamos aquí para hablarles acerca de técnicas alternas para la emisión de la voz y cómo conseguirlas de una manera saludable, como son el canto gutural en los sobretonos y el raspar la voz visto desde dos enfoques. Vamos. Lo primero con lo que comenzaremos será explicar cómo funcionamos para cantar. Es muy importante que cada persona conozca su instrumento, ya que aunque son los mismos pasos, no todos funcionamos de la misma manera ni aprendemos de la misma forma. Lo primero que tenemos que hacer conscientes es que el canto se basa mucho en el imaginar y el ejecutar. Todo se basa también en una muy buena respiración, en una colocación y en una resonancia. Es importante saber que para poder raspar la voz sanamente, lo que necesitamos tener es una buena respiración, una emisión y conocer nuestros resonadores para poder llevar a cabo de manera sana un raspado. Es importante saber cómo es que estamos emitiendo bien o mal. No debemos de sentir dolor ni tensión, ni debemos de sentir que lo estamos emitiendo desde nuestra garganta, porque estamos generando una tensión extra. Es importante por eso conocer nuestro instrumento vocal. El instrumento vocal es la laringe. De ahí se produce el sonido a través de las cuerdas vocales. El canto gutural se fundamenta en el funcionamiento de las cuerdas falsas, que son un set de cuerdas extra de las cuerdas vocales con el que estamos acostumbrados a hablar o a cantar líricamente. Las cuerdas falsas nos dan la posibilidad de alcanzar registros que están fuera de nuestro rango vocal. Y esa es la primera recomendación que puedo darles. Vamos a intentar alejarnos de las notas que produce nuestra voz natural para asegurarnos que no estamos utilizando ese set de cuerdas, sino el set de las cuerdas falsas, que es el que produce esos sonidos. A lo largo de mi experiencia docente, he notado que de las dos técnicas principales que hay para cantar gutural, que se refieren a la emisión del aire, me refiero a que podemos cantar exhalado o podemos cantar inhalado. Yo sé que para muchos puristas este concepto les parecerá un poco incorrecto, pero les aseguro que es un camino mucho más sencillo para obtener el sonido, porque las notas son mucho más largas. La emisión de sonido que puedo dar mientras inhalo, me permite experimentar con diferentes resonadores, con diferentes sonidos, hasta encontrar el correcto y de ahí poder moverme al lugar que necesito. El primer ejemplo que puedo ofrecerles al respecto sería intentar obtener una vibración mucho más severa que la que obtenemos en el raspy voice, algo que suena encima de nuestro registro vocal. Les sugiero que toquemos un... estoy utilizando F6 en un teclado y estoy inhalando este sonido. Observen. Obtengo la nota mientras inhalo. Y voy a intentar accesar a la parte trasera de mi laringe. Las cuerdas falsas están atrás y arriba de las cuerdas vocales. Entonces, en lugar de estar utilizando esta zona, voy a intentar obtener un sonido rasposo, vibrante, que altera esta nota y suena encima de ella. ¿Cuál es el objetivo? Escúchenlo. Ese sería un sonido muy básico de cuerdas falsas. El objetivo es llevarlo lejos de mi rango vocal. Esta nota, un DO-DOS, ya no es alcanzable por mi registro natural, tendría muy poco volumen. Entonces, el objetivo es obtener la vibración, mezclarla y posteriormente intentar llevarla a esa zona donde mi voz ya no alcanza. Observen. Obtengo un sonido completamente artificial que no se parece en nada a mi voz. Y esa es la señal. Si no tiene ningún armónico de su voz natural, si no suena a nada de lo que sus cuerdas vocales pueden emitir, está correctamente emitido. Veámoslo en acción. Esperemos que este video les haya sido de gran utilidad. Si quieres una clase gratis, puedes accesar a las ligas que están aquí abajo. Y acercarte a la escuela para obtener información y tu clase gratis. Espero verlos por aquí muy pronto. Nos vemos en el siguiente video.